No puede ser que se llegue a una situación tal de irresponsabilidad política. Es hora de que quien tenga que sentarse a hablar lo haga y no se levante hasta que consiga una solución que sea pacífica. Hay que empezar a atender las redes o los mecanismos que sean necesarios para conseguirlo. Uno de ellos es quitar la amenaza de sanciones que hay sobre cinco chavales del Gazeche. Otro de ellos es retirar la amenaza de desalojo que hay para el Gazeche Maravillas. Amenazando de desalojo no se puede llegar a ninguna solución que sea satisfactoria para todos. No es posible. Si los políticos dejan en manos de algún juez y ese juez manda a la policía, la situación va a ser incontrolable. ¿Qué es lo que sucede en el interior de ese Gazeche? Va a ser algo incontrolable y eso no lo podemos permitir. Hemos llegado a la conclusión de que no queremos seguir ni un solo momento más estando sentados, estando de forma pacífica. Hemos llegado a la conclusión de que vamos a estar de guardia, que vamos a estar en esta plaza, que vamos a estar intentar calmando los ánimos, que vamos a intentar llegar a que las partes que estén implicadas lleguen a sentarse y a participar en un proceso de diálogo. Esta misma mañana nos hemos enterado de que Ushue Barcos ha publicado una carta en el Diario de Noticias hablando de crear aquí en el Gazeche Maravillas el Instituto de la Memoria Histórica. Nos parece caer muy bajo utilizar un tema tan delicado como es la memoria histórica para intentar acabar con un proyecto como es el Gazeche Maravillas. No estamos ni mucho menos en contra del Instituto de la Memoria Histórica. Queremos dar a saber que existen otros muchos edificios de los que el Gobierno Foral dispone para crear este proyecto que mencionan. Entre ellos, por ejemplo, el Monumento a los Caídos, que como decidieron no derribarlo y transformarlo en su lugar, no creemos que haya una mejor idea que la de crear ahí el Instituto de Memoria Histórica. ¿Qué mejor manera de preservar la memoria histórica que siendo las nuevas generaciones, las gaztes de Aldezarra de Iruñerría, quienes construyan y trabajan la memoria histórica a través de espacios como es el Gazeche Maravillas? También le proponemos al Gobierno de Navarra que los 6 millones que tenía pensado o que piensa invertir en este edificio los invierta, por ejemplo, en el colectivo Tellería Coaz Tuac, los cuales en su día no quisieron ni recibir y los cuales trabajan sobre una fosa común que hay en Monreal en las cuales hubieron 101 fusilados y aún quedan 11 cuerpos por sacar. Es muy gracioso que al Gobierno de Navarra no se le ocurran proyectos para edificios mientras estén vacíos, sino después de ser ocupados. Ya pasó en el Gazeche y compañía que después de ser ocupado dijeron que sería un edificio destinado a viviendas sociales y es que ya no solo eso, sino que a día de hoy sigue paralizado ese proyecto. Entonces, ¿quieren hacer, querrán hacer lo mismo con el Gazeche Maravillas? ¿Usar el querer hacer aquí un Instituto de la Memoria Histórica para vaciarlo y no llevarlo a cabo o qué? Decir que desde el Gazeche Maravillas vamos a seguir trabajando la memoria histórica como hemos hecho hasta ahora. Anunciar que este miércoles, 15 de agosto, vamos a celebrar el Día de la Memoria Histórica a raíz de ser aniversario del cual mataron a Maravillas Lamberto. Contaremos con Josefina Lamberto, su hermana, que nos contará la historia y la historia de ella misma. Invitar a todo el mundo a que venga y que eso, seguiremos trabajando por un barrio con memoria, un barrio digno y un barrio que lucha para que no se olvide. ¡Maravillas! ¡Aurela! ¡Maravillas! ¡Aurela! ¡Maravillas! ¡Aurela!